¡Suscríbete al canal! En tus redes personales o con tus amigos por WhatsApp, así nos ayudas a que más gente se una a nuestra voz. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que necesita México. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias por estar aquí conmigo esta tarde. Les saludo como siempre con gran entusiasmo. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Un saludo a Joseph del Ángel, gracias a Elizabeth de la Mora. Te mando un abrazo también a Magda Cruz. Hola, Pedro. Saludos desde Playa del Carmen. A El Yoenal Luján, gracias, en Oaxaca. Saludos, muchas gracias a Salud y Bienestar con Manolo, Aida Hermosillo, Andrea Castillo. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Víctor López Martínez, gracias. Ricardo García, un abrazo. Luis Aguilera, van a estar desde Guadalajara. José Luis Garza, gracias. No olviden darse un like, apoyar a la familia Ferris, muchas gracias. Gracias, Mónica Peral Estreviño, un saludo. Carmen Oviedo, saludos desde Hidalgo, que es sabroso. Sabroso desde Guadalajara. Alejandro Méndez, en la Ciudad de México. María Cecilia Esparza. Gracias, Pedro. Ángel Piofoyo, saludos a Miguín. Desde Querétaro, Jerry Rulfo. Saludos, mi estimado Pedro. Maestro de Historia, buena tarde. Mi estimado Maestro de Historia, buena tarde. Ram Aguilar, te saludo y te abrazo desde la Ciudad de México. Blanca Méndez, en Puebla. Joseph del Ángel, saludos, Pedro. Pedro, saludos desde León, Guanajuato. Yesab, Lop Mart. Aida Hermosillo, like compartido. Verónica Matus. Jesús, Pedro, te saludo con gran afecto del Estado de México. Te sigo desde hace 40 años. Muchas gracias. Gracias, querida amiga. María Cecilia Esparza Sosa. Me sentía huérfana sin escucharte las mañanas. Ay, no me toquen ese bar, es porque ese bar sí me duele. Fíjense que hoy me desperté. Me desperté a las 5 en la mañana. Pero, pues a las 5 dije, pues, ¿qué hago a las 5, no? Y me di la vuelta así para el otro lado. Y empezó ya mi cabeza como canica a darme vueltas, a darme vueltas, a darme vueltas, a darme vueltas. Y dentro de las vueltas que di, dije, en la vida todo se va armando. Se los decía yo el día de ayer, todas las piezas se van poniendo en su lugar. Y esto me doy cuenta porque si volteo la vista atrás y me pongo a pensar todo lo que he vivido y superado, llego a la conclusión que muchas cosas en mi vida se arreglaron. Y cuando me di cuenta, las piezas ya estaban ahí. Y lo desarreglado, otra vez las piezas estaban ahí. Y ahí creo que está la mano de Dios. Dios pone las piezas en su lugar. Y tú puedes ayudarle. Pero las piezas finalmente se van a poner en donde están. Y van a llegar a acomodarse. Y hablando de la sucesión presidencial, yo creo que las piezas se están poniendo en su lugar. Me puse a pensar. Y ustedes me hicieron el favor de ayudarme también a llegar a esa conclusión. Yo ponía hace unos cuantos días. Pongan aquí a Ángel y aquí a Xochitl y a ver quién jala más capital. Me decían Ángel. Pongan aquí a Ángel y aquí a Xochitl y a ver quién puede arreglar el problema económico. Y salió Ángel. O sea, pusimos en la balanza a Ángel con respecto a Xochitl. Y en todo estaba Ángel arriba. En todo estaba Ángel arriba. Pero Xochitl tiene un ángel. Tiene un ángel que no tiene ángel. Y que no tiene nadie. Y que es el ángel de ser una mujer que representa la esencia misma de México. A Xochitl la puedes ver en cualquier lugar de México. Porque es México. No digo que Ángel no lo sea. O que tú y yo tampoco lo seramos. Pero Xochitl lo encarna desde el nombre. Y luego hoy en la mañana vi a la X del aeropuerto que este imbécil de López Obrador canceló. Y decía la X del aeropuerto Xochitl. Dije, puta. Es que hay señales que llegan del cielo. Y si todos vamos a ver una postura ganadora hacia las elecciones del 24, es Xochitl. Ya llegué a esa conclusión. Es Xochitl. Y fíjense, cuando tienes o buscas un análisis político y encuentras un escenario y de repente te das cuenta que ese escenario, por lo que tú quieras, pasó a un segundo plano o pasó a otro plano. Porque Ángel creo que no pasó a un segundo plano, sino pasó a otro plano. Que además me encanta. Entonces digo, bueno, entonces ¿quién va en donde yo pensaba? Y creo que es Xochitl. Y me gusta mucho la idea de que lo sea. Y me cuachalanga. Entonces, todos a votar por Xochitl. Es lo que me dicen aquí. Magda Cruz me lo está apuntando. Todos a votar por Xochitl. Increíble que tengan la fe puesta en Xochitl Galvez. ¿Sí? Pero es la verdad. ¿Vieron los, no sé si vieron los tweets que estuve publicando. Uno. En el que entra Xochitl a un restaurante. Y toda la gente la aclama. Toda la gente. Toda la gente. Otro. Entra esta pobre anticlimática de Claudio a un restaurante en Monterrey. Y la sacan. Se burlan de ella. Le gritan feo. Y la pobre sale por peteneras. Entonces. Ahora, fíjense. Nada más basándonos en un punto central. ¿De qué se trata? En este momento. Se trata de ganar las elecciones. Y retirar a la cuarta transformación del poder. ¿No? Xochitl. Tenemos que cuidar a Xochitl. Como una joya. Porque ahí está el gane. Ya después nos hacemos bolas con la formación del gobierno. Pero ahí está el gane. Y cuando digo formación de gobierno. Estoy hablando de la formación del plan que salve al país. Y creo que tenemos todo para poderlo hacer. Esa señal llegó. Nunca me lo hubiera imaginado en mi santa vida. Ingeniero, la señal de Xochitl. Dice Zahida y dices con verdad. A ver, dice. Por fin, némesis de AMLO. Xochitl Gálvez. Claro. Así de sencillo. Vemos. Vamos, Xochitl. Hay que ponerle buenos asesores para cuidarla. Claro. No, deja tú para cuidarla. Hay que cuidarla. Esta mujer anda en bicicleta. Anda con su casquito, en bicicleta, con su vestidito. Aguas. Ay, sí. No permitan que ande así. No lo dejen. Hay que empezar a proteger. Ni un voto a Morena. Ni un voto a Morena. Todos con Xochitl. Pedro. Dice, Pedro, ¿viste la plática de Xochitl con el pigmenio? Sí, la vi. Y francamente no me gustó. Todo el mundo habló de que estuvo muy bien. Yo pienso que hubo tres o cuatro puntos que Xochitl los pudo haber abatido de una mejor manera. Y se metió en el discurso de pigmenio. ¿Y tú qué haces ahí? Entonces, dice, ¿y tú qué haces acá? Pero tú, la pregunta es, ¿tú qué haces ahí? No, no, no. ¿Tú qué haces acá? No, es que no era por ahí. Es decir, yo estoy aquí porque yo tengo estas propuestas y tú no sé qué haces allá. Si tú estás viendo lo que está pasando con estas consecuencias, entonces así lo sacas de la jugada. Pero pigmenio, que es un zorro maldito perro, creo que la metió en su juego y eso no me gustó mucho. Este, en fin, hola, buenas tardes, ingeniero. Saludos desde Morelos, presente como siempre. Vamos con Xochitl. Bueno, pues sí, todo está marcando a que si estuvo en desventaja Xochitl, que los encaren no a ella a la distancia. Claro, yo creo que sería mejor, mucho mejor. Pero el colectivo en general, sentimos que Xochitl ganó. Bueno, claro que ganó. Lo que, mi argumento es que pudo haber sido mucho más contundente. Eso es lo que creo que debió haber pasado. Eso es lo que creo. A ver, dice aquí, opiniones. Si la candidata es Xochitl, Movimiento Ciudadano se suma. Eso ya lo vimos, ¿no? Si en lugar de solo platicarles este escenario a todos mis amigos, les hubiera apostado, hoy sería un hombre rico. Y mi querido Alex, tienes toda, toda, toda la razón. Alex Torres es un asesor político extraordinario guanajuatense. Desde aquí, mi querido Alex, te mando un abrazo mucho, muy cariñoso. Bueno, no se me animen mucho porque hoy quiero hablarles de un tema realmente complicado. Y sé que como es jueves y tenemos que hablar de algo que tenga que ver con cultura, en lo general, ¿qué les parece si los pongo a pensar? ¿Les gusta la idea de que los ponga a pensar? A ver, este, ante la primera respuesta me voy. ¿Les gusta la idea de que los ponga a pensar? A ver, no voy a poner hasta los lentes. ¿Les gusta la idea de que los ponga yo a pensar? Saludos desde San Luis Potosí. Sí, sí, soy chico, es lo mejor. Dice José Luis Garza Gutiérrez. Sí. Punk, dice sí. Flor, dice sí. Carmen Oviedo. No da tiempo, pero yo creo que quise decir sí. César Pechán, sí. Necesitamos que nos pongas a pensar. Bueno, nos voy a poner a pensar. Háganse de cuenta que estamos en una clase de pensamiento. Y el pensamiento tiene que ver con la más excelsa de las formas de la creación que conocemos. El pensar, el ver, el por qué, y el para qué, y el con qué de todo. Ese es pensar, ese es el pensamiento. El pensamiento más profundo que puede haber en nuestra vida es por qué estamos aquí y por qué vivimos en un universo tan vasto. Y ya que nos pongamos a pensar por qué vivimos en un universo tan vasto, tenemos que empezar a ver que este universo está hecho por materia. y la materia está hecha de cuatro dimensiones. Largo, ancho, profundidad y tiempo. Esas son las cuatro dimensiones que contienen este rectángulo. Largo, ancho, profundidad y tiempo. Tú estás hecho de cuatro dimensiones. Pero el universo no. El universo está hecho de más. Y ahí empieza nuestra disquisición. ¿Cuándo empezó el tiempo? ¿Cuándo empezó a marcarse el tiempo? ¿De dónde viene el origen del tiempo? Dentro de todas las teorías que hay sobre el origen del universo, la teoría más sofisticada y al mismo tiempo la más incomprensible es que todo viene de un estallamiento original en el que a partir de una partícula explotó y se generó el origen de todo ancho, largo, profundidad y empezó el tiempo. Eso se llama el Big Bang. que se dio según la ciencia en función de un espectrógrafo de luz hace 14 mil 800 millones de años terrícolas. Ahí empezó todo. Hubo después del Big Bang pasaron 500 millones de años y no sucedió nada. De 500 millones de años en adelante se empezó a formar un conglomerado de masa que empezó a formar los primeros cúmulos estelares y al propio tiempo empezó a haber una fuerza interior empezó a jalar materia hacia lo que fue el primer hoyo negro que según acaba de salir un reporte de la NASA el primer hoyo negro o el el más distante hoyo negro que es una concentración de materia tan compacta que no deja salir la luz la luz tiene una velocidad de escape de 300 mil kilómetros por segundo y no la deja salir es un hoyo negro que hoy ya pudimos ver a digamos aproximadamente 625 millones de años después del Big Bang es lo más antiguo que ha podido ver el hombre y de ahí todo el desenvolvimiento de lo que ha sido el universo a lo largo de 14 mil 800 millones de años aproximadamente en el último tercio surgió un cúmulo de estrellas donde estamos nosotros y se creó en la vía láctea la vía láctea entre 100 y 150 mil millones de estrellas el sistema solar y en un puntito de una de las orillas de la vía láctea que es una de cientos de miles de millones de galaxias estamos nosotros y a partir de hace 4 mil millones de años 4 mil el sistema solar se empezó a formar y con él los planetas que salieron en algún momento del sol para formar al sistema planetario que conformamos mercurio venus tierra marte júpiter saturno rano neptuno plutón y algo que seguramente habrá desaparecido en lo que es la zona de los asteroides de esos 4 mil 800 millones de años con la formación de nuestro sistema nuestra vida se remonta al último segundo de un año en donde empezó a surgir una empezó a formarse una tierra similar a lo que hoy tenemos como tierra pero quiero salirme de la tierra del geocentrismo quiero salirme del sol del heliocentrismo quiero salirme de la vía láctea que es digamos considerado en algún tiempo a nuestra galaxia como el centro de todo quiero irme mucho más allá e irme a dos límites que son inconcebibles para el hombre el principio del universo el final del universo en términos de tiempo y el principio del universo y el término del universo en términos de materia y tenemos los primeros problemas que resolver y estos son de qué tamaño es el universo y qué forma tiene el universo el universo es plano el universo es esférico el universo es infinito o simplemente es indeterminado el universo tiene un final tuvo un principio si tuvo un principio debe de tener un final y si no tiene un final y hoy el universo se nos reporta que está en expansión entonces hacia dónde va el universo y si va vete al límite de dónde va y a partir de ese límite dime qué hay después del límite si de un lado es universo y del otro lado es nada y esa nada si es nada no ocupa un espacio y si se va expandiendo el universo hacia un no espacio entonces se genera espacio en lo que avanza el universo o va tomando un vacío que después empieza a ser parte del universo que se forma con esas preguntas pasarán miles y miles de años para que los seres humanos podamos entender parte de lo que pudieran ser las respuestas pero hay una serie de teorías colaterales que creo deben de ser vistas por ti y por mí en primer lugar hay una teoría que es básica que es la teoría cuántica en la teoría cuántica vemos que el tiempo ligado a la materialidad de las partículas nos queda con que una partícula es una un trozo infinitamente pequeño de materia que al mismo tiempo que es materia es energía en lo que yo defino a esto como materia también lo puedo definir como energía pero la materia puede ser finita pero la energía es infinita y ahí viene la teoría de las cuerdas y la teoría de las cuerdas concibe dentro de una sub una partícula subatómica o sea lo más infinitamente pequeño por abajo de lo más infinitamente pequeño de la materia que es el átomo una partícula más pequeña que el átomo una partícula subatómica está dividida en cuerdas y esas cuerdas tienen 10 dimensiones de las que nosotros conocemos cuatro pero las otras seis son comprimidos energéticos y temporales en seis dimensiones diferentes a las cuatro que conocemos en vida y estas cuatro son producto de la conciencia estas seis existen con energía y las diez en suma son lo que nosotros vemos y dejamos de ver dentro de lo que es la materia que nos rodea a todos y les meto un problema todavía mayor de toda la materia del universo hay dos tipos una que es cognitiva que es la materia que nosotros podemos tocar y otra que es imperceptible que es la materia oscura el 85% del universo está compuesto por una materia que no podemos ver tú y yo es la materia oscura y el otro 15% es la materia que nosotros podemos palpar a través de materia y energía al propio tiempo pero para que la teoría de las cuerdas funcione debemos de entender que hay diez dimensiones por lo menos en una partícula subatómica que está en una constante generación de energía y seis de esas diez partículas son atemporales es decir el tiempo no importa y podríamos a través de estas materias esta teoría de cuerdas entender la teoría del universo en su totalidad y nos lleva a una complejidad mayor si partimos de la base que el universo es una entidad definida tendríamos que llegar a el universo tendríamos que llevar a pensar que en el límite de este universo hay otro y de este lado hay otro y de este lado hay otro y de este lado hay otro y entonces el problema se lleva hasta un uno con quinientos ceros de posibilidades de que nosotros solamente vivamos en un universo en un mundo que está pleno de universos en un mundo no en un en una realidad que está llena de universos a lo que se le conoce como multiverso entonces si lo nuestro es enorme infinito indeterminado y lo multiplicamos por un número infinito enorme e indeterminado llegamos a la conclusión de que la creación solamente solamente puede ser concebida con una materia primigenia divina y ahí se mezcla la creencia con la ciencia y de todo lo que les he dicho que mucho a lo mejor lo voy a lo dije de una manera muy primitiva muy de una manera muy muy primaria para para un niño de kinder por más primaria que sea siendo un principio científico basado en el estudio de la física no tradicional sino de la física cuántica tendríamos que llegar un día a la conclusión de que Dios puede ser definido o de que Dios podría ser definible o que la conclusión de el por qué de que estamos aquí y que somos lo que somos tiene que ver con una materia primigenia que es inexplicable y por lo mismo es Dios por lo que concluyo que este universo y Dios unidos en un mismo punto me llevan a pensar que creer en Dios debe ser un acto inteligente el no creer es un acto primitivo el creer es un acto inteligente vean ustedes lo maravilloso que puede ser el pensamiento humano para llegar a evolucionar en un cortísimo plazo en el que el hombre evoluciona hasta llegar aquí a la hora del siglo 21 y estamos en pañales en función de lo que podrá crecer la conciencia humana de aquí y hacia el futuro cuando hoy concebimos que científicamente la materia existe solamente porque la pensamos y en el momento en que no hay un proceso cognitivo tampoco hay materia pero si hay energía y si cuando yo no pienso hay parte de lo que no pienso en otras dimensiones luego entonces puedo encontrar en esas dimensiones que no veo a lo que seré después de ser y trascender en esta vida y si energéticamente me concibo después de muerto puede ser que ahí entienda el origen de lo que no pude comprender desde el otro lado de las dimensiones que solamente podía observar y entonces la ciclicidad entre la vida y la muerte tendrán una continuidad en la energía es decir desde un proceso axiológico o sea en el que la materia y la energía y la esencia de tu trascendencia está ligado con la fe la fe puede con el paso del tiempo podrá convertirse en un acto inteligente incluso hasta con una base científica yo recuerdo mis primeros años cuando aprendí catecismo me decían esto es así porque así es son principios axiológicos fundamentales que no 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 cabe en ellos que se les rebata son axiomas son actos de fe son actos que tienes que creer en ellos como como dogma más no con entendimiento eso lo pensaba de niño hoy a mi edad pienso que todo tiene una explicación o sea Dios mismo si no tiene una explicación como una definición por lo menos tiene un sendero por el que yo pueda ir con el pensamiento no para entenderlo no para definirlo no para justificarlo sino para tratar de entender definir y justificar el por qué la vida es un acto milagroso y entonces llegas a concluir que ahí está en este acto milagroso que nuestro nuestra capacidad de concebir y de pensar te une con un Dios creador y en algún momento pudiera incluso haber hasta la justificación que reza fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios en función de nuestra materia no en función de nuestra energía en función de la esencia de lo que somos nuestra esencia no es material nuestra esencia es energética es luz y al ser luminosidad en ese momento somos parte de la esencia de lo que Dios significa y Dios es luz y Dios es energía y Dios es la materia primigenia de todo independientemente de los límites insondables inimaginables que no tienen forma que no tienen ni siquiera manera de medir porque no te puedo decir hay cálculos que se han hecho locuaces cuando se va a acabar el universo podría ser dentro de 100 mil millones de millones de años no lo sé lo que sí puedo entender es que en algún momento toda esta energía material se volverá nada se apagará pero volverá a empezar volverá a empezar y por supuesto que no hay nada ni nadie que me rebata lo contrario pero lo hermoso es que no hay nada ni nadie que les pueda a ustedes arrebatar un principio que bien podemos todos entender que es el principio de la trascendencia y de una existencia no digo una vida eterna en el paraíso no, no, no de la existencia perene de lo que tú representas como energía y ahí permítete incorpórate date esa categoría eres parte del todo somos hijos de las estrellas porque dimanamos de ahí venimos de ahí fuimos creados por algo que en algún momento fue polvo estelar tú y yo fuimos polvo estelar en algún momento o no o cómo o cómo viene todo desde antes o cómo llegamos ahora o cómo seguirá después de que tú y yo pasemos por este mundo o por esta vida cómo será después y que fue antes y antes de que tú tuvieras conciencia y nacieras eras o no eras vienes de la nada la nada es otro big bang vienes de una materia primigenia que no era nada o era algo y si vienes de algo entonces permítete pensar que tienes un origen pero también un destino y ese destino no está en la vida por eso no le tengo miedo a morir porque es el paso más natural de lo que hoy concebimos materialmente ¿está complejo? ¿o no está complejo? me encanta el tema de hoy muchas gracias entonces quiero decir que aunque sea lo peor de lo peor no bueno no a ver esta me gusta dice es mejor vivir con la alegría de la esperanza que morir con el vacío de la incredulidad saludos desde Guadalajara es mejor vivir con la alegría de la esperanza que morir con el vacío de la incredulidad a ver vamos a vamos a tocar tu frase me gusta ¿qué es alegría? así se discutía la filosofía en el periodo elénico llegaba llegaban los los aristotélicos ¿no? o llegaban los presocráticos y decían ¿qué es alegría? ¿qué es felicidad? ¿cuál es la diferencia entre alegría y felicidad? bueno unos dirían la felicidad es una ruta y la alegría es un momento de euforia entonces esto que tenemos es alegría de la esperanza o es la felicidad que te da el saber que vas hacia algo que tú le llamas esperanza y bien que morir con el vacío de la incredulidad el vacío se me hace como un cero absoluto en términos de temperatura se me hace como un cero absoluto en términos de luminosidad es una lapidaria expresión vacío es nada de morir de morir con el vacío de la incredulidad incredere incredere de no creer el vacío del no creer es una doble negación vacío no es nada y el no creer es otro no me gusta le cambiaría el término alegría por sentido de trascendencia porque la alegría es espontánea y es fugaz la trascendencia es eterna pero me encanta el término porque sé lo que me quieres decir me quieres decir que la muerte no es tristeza la muerte provocaría euforia para algunos pueblos incluso la muerte es glorificación la muerte es eufórica e incluso se ha hecho una oda de la muerte con sacrificios un sacrificio humano no es un acto canibalesco es un acto primitivo de la inmolación en función de la muerte para trascender eran los sacrificios humanos actos alegres por la euforia de un momento que en realidad tendría que haber sido feliz por el momento y el derecho por el que estaba transitando ese proceso de sacrificio pero de entrada me gusta mucho el término y y y te la compro simplemente somos más de siete millones de habitantes hoy por hoy no tienen las mismas ni el mismo ADN no nadie somos como gotas de agua cada una es diferente me gusta encontrar las respuestas a esas preguntas mira todo esto que hemos platicado no tiene respuestas por el momento pero las preguntas son extraordinariamente complejas y simples a la vez porque porque son un acto en el que en términos esféricos como una inteligencia esférica estamos intentando juntos ver las disquisiciones más profundas que se puedan presentar aquí hoy y para los próximos tiempos indefinidos no sé para cuánto tiempo pero si puedo entender si puedo entender la serie de planteamientos que les hice en estos últimos minutos porque todos tienen una base lógica de pensamiento que es mucho más compleja que lo que pudo haber pensado el pensador más profundo hace 400 años digamos que el pensamiento del hombre moderno se hizo espíritu y se ha dado el privilegio de sofisticarse hasta el grado que estamos empezando a escudriñar algunos de los secretos que tenía el universo reservados a nosotros las cuerdas las supercuerdas los multiversos el origen de la materia la materia y la simultaneidad con la energía la energía como modo de vibración la serie de vibraciones y las diferentes niveles vibratorios que te podrían llevar a elevarte o a ponerte en el inframundo de las vibraciones la claridad la oscuridad el calor el frío las galaxias las galaxias los cúmulos los hoyos negros son un misterio brutal ustedes sabían que un hoyo negro es una aspiradora de materia que todo lo que tiene a su alrededor eventualmente se lo traga que en medio de nuestra galaxia de nuestro sistema galáctico la vía láctea ya descubrimos en dónde está la localización de un hoyo negro y por cierto el curso de esa localización fue aportado entre otros por una matemática de origen mexicano que le dio al clavo para que el Hubble apuntara y por primera vez en la historia del ser humano se pudo avistar lo que antes era teórico los hoyos negros antes de hace los últimos cuatro o cinco años los hoyos negros eran una teoría no comprobada de poco tiempo para acá no recuerdo la fecha pero más o menos de unos cuatro años para acá tres años para acá el primer hoyo negro avistado se dio por primera vez en la historia del hombre a través del telescopio Hubble así de contundente así de claro así de tremendamente patente ahí está y eventualmente un hoyo negro absorberá todo lo que esté en su entorno y por qué se le llama hoyo negro porque es tan grande su concentración de masa que no deja salir la luz porque gravitacionalmente la regresa al centro de su masa concentrada pero ojo en el momento en que la luz regresa al hoyo negro desaparece el tiempo es decir esos hoyos negros son hoyos de una altísima concentración de energía en la que el tiempo no transita no hay tiempo es una concentración de materia atemporal no hay cuatro en un hoyo negro no hay cuatro dimensiones hay tres de la que no podemos ver nada que lo quieran esos son los hoyos negros y me emocionó mucho esta serie de cosas que les he venido proponiendo porque hoy vi las primeras fotografías de la NASA de los dos hoyos negros más lejanos que hemos visto en función del tiempo les digo uno de aproximadamente 625 millones de años después del Big Bang y otro de un par de cientos de millones de años más respecto del Big Bang y cuando empiezas a ver esas brutales abismales claves que hacen patente el misterio de la materia en función de la energía empiezas a tratar de escudriñar cuáles son las principales llaves que te puedan abrir hacia un mundo enorme de conocimiento del porqué de lo que nos rodea en términos físicos en términos materiales pero también podremos entender el porqué hay algo dentro de mí que es inasible pero que lo siento tú sientes tu alma dentro de ti sientes que tienes una esencia primigenia por arriba de tu cuerpo por adentro de tu cuerpo sientes un alma o no sabes que tienes un alma o no hoy en la noche vete a dormir con ese pensamiento apaga la luz cierra los ojos y piensa tengo un alma en mi interior o soy simplemente un cerebro que está dando vueltas en sus pensamientos sus pensamientos implican energía esta energía es puramente material o es una energía que me lleva a entender mi alma y mi espiritualidad y quédate dormido con esa idea y vas a entender o tratar de por lo menos escudriñar el misterio más grande que tenemos dentro de nosotros mismos nosotros mismos nuestra esencia de lo que somos es lo más maravilloso que puede haber en la vida no es tan cotidiano porque es tan tuyo y porque vives con él que no te das cuenta ni siquiera cómo evoluciona si yo pongo a pensar cómo pensaba hace 60 años a cómo pienso el día de hoy cómo siento el día de hoy cómo soy el día de hoy ya no queda nada de lo que fui hace 60 años porque la vida las experiencias las vivencias los éxitos los tragos amargos todo me ha llevado a un mundo de experiencia y alrededor de este mundo de experiencia he podido cincelar mi interior y he podido entender conceptos sentimientos cosas que antes no entendía o les daba otra orientación u otra explicación el entendimiento que tengo hoy comparado con el que tuve ayer la acción de perdonar o de no juzgar o de entender la vida de otro desde otros otros muchos múltiples ángulos me la ha dado el tiempo y la experiencia de haber vivido y el conocimiento que vas adquiriendo a lo largo de todo este tiempo te puede modelar como ser humano y sabes que te va a hacer crecer y eso es hermosísimo el crecer espiritualmente espero que crezcas deseo que te metas en el mundo del conocimiento lo más que puedas lo más que lo más que te llame tu curiosidad interior métete hay alice el país de las maravillas no es nada comparado con el mundo que puedes asimilar si te metes al mundo del pensamiento y del conocimiento maría emilia que dices los años nos tienen que ir santificando hacernos cada vez hacernos cada vez más a imagen y semejanza de dios me parece extraordinario miren hay seres humanos así de idiotas miren ven José Ortiz es una pobre mente que está en un grado primitivo que no entiende nada que es un paria del pensamiento y se los pongo como como el antítesis de esto el alma pienso dimensión incompensible creada por dios hoyo negro probable conexión a multiversos se fijan la respuesta entre el primer primate que puse y esto la enorme diferencia que hay entre una mente que no tiene nada y una mente que tiene esta profundidad eso es lo que yo quisiera abundar con ustedes se me hace que hemos hecho un ejercicio extraordinario tú y yo el día de hoy yo a ver ay que lata dice gracias por compartir sus conocimientos y análisis con sus saludos desde Texas gracias Johnny me da mucho gusto verlo muchas gracias Luis Paso muchas gracias gracias querido Luis ¿cómo puedo volver al inicio del programa? a ver ¿cómo puedo volver a ver el inicio del programa? es muy interesante bueno nada más te metes a por ejemplo no sé en dónde me estés viendo si me estás viendo en Facebook pues en el Facebook o si no en cualquiera de las plataformas en donde salimos ahí estamos en todas así es un despertar de conciencia conciencia es conciencia y es del universo ojalá los que no entienden que son y serán espíritus fíjate fíjate me acabas de dar otro con lo que podríamos tratar de de envolver este cúmulo de pensamientos uni único verso es lo que te rodea es uno lo que te rodea universo universo uno verso verso es adverso es lo que está en contra de ti todo lo que está en contra de ti universo es todo lo que está alrededor de ti universo todo lo que está alrededor de ti lo visible y lo invisible lo visible y lo invisible La vida y la muerte, visible e invisible. El universo lo contiene todo. Hace unos cuantos días vi en la noche cómo llega un helicóptero, se posa, sube a una persona accidentada en una camilla, la suben al helicóptero y en el momento en que empieza a despegar, del rotor del helicóptero se desprende un haz de luz y se desvanece. Y entonces, muchos ponen ahí, vean ustedes cómo se fugó el alma del hombre que acababan de recoger. En el momento en que ascendió la camilla al helicóptero y subió al helicóptero, el accidentado murió. Se ve cómo sale un polvo de luz, un polvo de luz así, se eleva y se va. Así te vas a ir tú. Así me voy a ir yo. Así nos vamos a ir todos. Incluso, ahora que estaba yo tratando de explicar toda esta complejidad, decía mi esposa, mi esposa una vez, mi Dore, una vez estaba dormida y oía en el fondo que en el jardín estábamos jugando. Mi querido compadre Daniel y yo y nuestros hijos estábamos jugando y ella, dormida, se levantó porque quiso ir a jugar con nosotros. Pero cuando volteó, se vio dormida y le dio tanto pavor que se regresó. ¿Qué fue lo que le pasó? Que su teoría de cuerdas aplicó ahí. ¿Cuál era la teoría de cuerdas? Unas partículas subatómicas que de las cuatro dimensiones conocidas pasó a las otras seis. Dejando a las cuatro, ahí ya sientes. Ella volvió, se volvió a ver y vio con su esencia a lo que era su cuerpo. Y le dio pavor y se echó para atrás y se regresó. Este desprendimiento se ha reportado infinidad de veces por muchas personas. Incluso puede ser que hasta ustedes o lo hayan experimentado o hayan tenido a alguien cerca que se los haya contado. Esta puede ser una extraordinaria explicación del principio y el final de la materia. Pero de la eternidad, de la energía. Bueno, pues, gracias por todo su... Mira, exactamente. Dio un brinco cuántico. Marta, le diste exactamente al clavo. Bueno, me encantan los jueves. Me encantan porque me da muchísimo entusiasmo mostrarme ante ti como soy. Mostrarme ante ti no como un periodista, sino como un ser humano que comunica contigo lo que tú y yo nos inquietaría conocer y saber. Gracias por tanto que me dan, por tanto que recibo de todos ustedes. Lady Stardust. Qué lindo. Stardust. Gracias por todo. Les llaman viajes astrales. Bueno, bendiciones a todos. Saludos. Lo he extrañado. Manu. Vamos a verlo como otra etapa de la vida. La vida es un sueño. Y los sueños, sueños son. ¿Sí? ¿Les suena? Sor Juana. Gracias por estar conmigo. Les dejo a ustedes en la presencia de Adriana Braniff y su punto de vista después a las 20 horas, lo mejor de Dore Ferriz en su punto y aparte. Gracias a todos. Me despido. Que tengan ustedes unas muy buenas noches. ¿Y saben qué? Háganse esa pregunta cuando se vayan a dormir. ¿Dónde está mi alma? ¿Dónde vive mi espíritu? ¿Qué parte de lo que está dentro de mí no es materia? Es simple energía. Puede ser entonces que esa noche duerman muy pegados a Dios. Gracias. Gracias. Hasta mañana. No es cierto. Hasta la próxima semana. Yo voy a decirles que al noticiero, pero pues ya. Ya no hay noticiero. Buenas noches. Gracias.